Yo no podía creer que Jesús siendo rey, que Él se burlaran y su rostro golpearan por salvar la humanidad. Y esa corona de espiras, que en su cabeza incrustaron, la lanza hirió su costado, sus manos clavaron, su sangre derramaron. Y esa corona de espiras, que en su cabeza incrustaron, la lanza hirió su costado, sus manos clavaron, su sangre derramaron. Todo fue por amor, por amor a esta humanidad, y por predicar su verdad, Él sufrió su sangre derramó, por amor a este mundo y por amor a ti, a mí.